de x de x marca a qué cosa a uno de última generación que es uno que tiene transmisor a receptor para ser más exacto vivimos en los estados unidos tenemos que consumir productos más de ellos entonces este sería acá él tiene cuatro módulos o sea este que hace este tiene un módulo pero acá me interesa dividir en cuatro módulos 1 2 3 y 4 el más grande sería este 2 es correcto a ver aquí cuántas letras tiene dame cuántas letras c r r c y r h o sea viene en tres líneas entonces r h r c r c y r h oya viene así o sea r solo r c y r h es correcto entonces acá va a venir qué más y en el segundo módulo en el de abajo cuantos son para ver 1 2 3 4 5 6 cómo se llama el tramo trato tú estés juli y tú estés y pero es convencional equipo porque equipo dices doble o b ahora vamos a ver c r r c r h luego viene dame letra por letra mano dice w w o b que más w auxiliar giri y el hielo y los dos y en lo w y en lo tú que más él 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 ese modo Gracias.